Música 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 Amplausos Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso para todos, nuestros amigos! ¡Ángeles de la arena! Perú tiene talento, por supuesto Dennis Padilla ha estado con ustedes Vícero, Wendy, Francis y todo ese gran evento que conforma ¡Ajá! Y chicos, a pedido del público no se vayan, no se vayan, quédense ahí a pedido del público ¿El público quiere que se quede un poquito más? ¡Ajá! ¡Ajá!